Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video tutorial quiero mostrarles una nueva función que está incluida dentro de Illustrator que se llama Mockup, con la cual podemos obtener resultados como este. En este momento me encuentro dentro de Illustrator y dentro de este documento observen que tengo este elemento que es un elemento totalmente vectorial. Bajo el menú Object o el menú Objeto, si tenemos actualizado nuestro Illustrator, vamos a encontrar entonces este es un menú que se llama Mockup Beta y aquí tenemos tres funciones, Make, Release y Edit o crear, liberar y editar. Algo muy similar a cuando por ejemplo seleccionamos el submenú para creación de máscaras, para crear una máscara, liberar una máscara y editar una máscara. Y también si vamos al menú Windows, vamos a encontrar entonces un panel que se llama Mockup y también dice Beta. Es importante tener en cuenta que esta es una función Beta, eso quiere decir que su desarrollo no está finalizado y que por el contrario, Adobe sigue trabajando en su desarrollo. Y también quiere decir que la función podría no trabajar de forma perfecta, es decir, podría tener algunos inconvenientes cuando la estemos utilizando. Voy entonces a seleccionar esa opción y observen que aquí tenemos un panel y en este panel tenemos un submenú. Entonces, por ejemplo, si selecciono esta primera opción, observen que aquí me aparecen unas imágenes que puedo utilizar para crear mockups. Selecciono el segundo elemento de este menú y observen entonces que tenemos gráficos para branding, tenemos gráficos que corresponden a servicios digitales y así sucesivamente. Básicamente son unas imágenes que podemos utilizar y que están agrupadas dentro de este menú. Yo puedo seleccionar de hecho este elemento que es un elemento, recuerden, totalmente vectorial y puedo hacer clic en este botón Mockup. Y observen entonces que aunque antes ya me estaba mostrando una previsualización de esa imagen ya como un mockup, en este caso el mockup ya está mejor porque tiene una mejor proporción de escala. Y entonces podemos previsualizar cómo se vería este mockup con este gráfico vectorial en esta imagen de una gorra, en esta imagen de una camiseta y así sucesivamente. Y podríamos hacer lo mismo con los otros elementos. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen. Acá tenemos en la parte inferior de esta imagen dos botones. El botón de la izquierda permite que yo empiece a trabajar con esa imagen dentro de Illustrator para crear un mockup. Y el segundo botón, el de la derecha, permite licenciar esa imagen. Tengan en cuenta que estas son imágenes que hacen parte del servicio de Adobe Stock y estas imágenes tienen costo. Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar esa imagen sin costo mediante esta función. Y cuando nuestro cliente apruebe, entonces podemos hacer la compra de la imagen si la necesitamos. Voy a hacer clic entonces en el botón de la izquierda. Recuerden que tengo seleccionado este elemento vectorial. Y eso va a hacer que esa imagen se abra dentro del documento. Y observen que hace un análisis de esa imagen. Después de que se abre la imagen dentro del documento, observen entonces que nosotros podemos desplazar este elemento. Y miren cómo reconoce la estructura. A pesar de que es una imagen, no es un elemento 3D. Reconoce la estructura de este elemento que hace parte de esa imagen. Y nosotros podemos, por ejemplo, escalar esta imagen. Que en realidad es un contenido vectorial. Podemos rotarlo, escalarlo, etc. No necesariamente tenemos que utilizar estas imágenes que hacen parte de este panel. Es decir, no estamos limitados a estas imágenes. Podemos utilizar nuestras propias imágenes. Entonces, voy a deshacer varias veces con Comando Z o Control Z. Y yo tengo una imagen en esta parte. Entonces, vamos a ubicarla por acá cerca. Voy a seleccionar estos dos elementos. Tanto la imagen como el elemento vectorial. Y hago clic nuevamente en este botón Map Up. Después de hacer clic, entonces observen cómo Illustrator analiza las características de esta imagen. Y por eso es que posteriormente yo puedo hacer ese desplazamiento que les estaba mostrando anteriormente. En la parte inferior, observen que hay un mensaje que me está diciendo que algunos elementos no podrán ser utilizados. Como elementos que tienen efectos raster, elementos que tienen, por ejemplo, gradients muy complejos. Y imágenes tampoco pueden ser utilizadas para este fin. Tiene que ser un elemento vectorial. Entonces, ya tenemos este elemento. Voy a seleccionarlo. Observen que básicamente ya está el mockup creado. Entonces voy a tratar de seleccionar este elemento. Miren cómo me estaba generando aquí un pequeño inconveniente porque no me dejaba seleccionar. Esto puede ser parte de los problemas que puede tener esta función porque es una beta. De hecho, si yo selecciono este elemento y voy al menú Object, submenú Mockup y selecciono la opción de edición, debería de tener seleccionado este elemento vectorial ahora con un círculo que me permite hacer las transformaciones como mostré anteriormente. Y oferven que no está realizando esa tarea. También podría hacer lo siguiente, yo puedo seleccionar este elemento que en realidad es un grupo de elementos porque tiene dos elementos, la imagen y el vector. Y dentro de estas opciones, si yo hago clic en la tercera opción que es editar contenido, debería obtener el mismo resultado, el círculo que permite realizar esas transformaciones. Pero nuevamente en este caso no me está permitiendo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Selecciono y ahora hago un doble clic buscando seleccionar el elemento vectorial. Selecciono nuevamente y observen que ahora sí me aparece ese círculo de transformación. Y voy a hacer una escala. Estoy utilizando shift y miren que tampoco me está reconociendo el shift. En realidad en otros momentos he utilizado esta misma función y el shift sí funciona. Así que parece que es en este momento en particular que está realizando o está teniendo esos errores. Y miren entonces nuevamente cómo reconoce la forma del elemento que hace parte de la imagen, que en este caso es una gorra. Y vamos a rotar un poco también. Vamos a dejarlo de esta manera. Y para que sea un poco más realista, vamos a trabajar con la opacidad. Entonces voy a seleccionar por ejemplo esta opción de hard light. Y observen que esto hace que se vea un poco la textura. Vamos a rotar un poco más. Entonces me acerco y hago la rotación. Desplazo un poco más. Más o menos en esta ubicación. Y vamos a dar un valor de opacidad. Un 85% está bien. Y esperen que en mi opinión se ve mucho más realista. Y de esta manera entonces observen cómo nosotros podemos crear mockups utilizando justamente esta función de Illustrator que se llama mockups. Recuerden, podemos utilizar esta función con las imágenes que vienen de ejemplo como parte de este panel o también con nuestras propias imágenes. Y recuerden, es una función que se encuentra habilitada a partir de la versión de Illustrator de 2024. Por lo tanto ustedes tienen que tener actualizado su Illustrator para que puedan utilizar esta característica. Eventualmente cuando Adobe haya finalizado el desarrollo de esta función y nos avise que ya no tiene ningún tipo de inconvenientes o al menos que los inconvenientes que hemos estado encontrando son solucionados. Entonces seguramente nosotros podemos trabajar de una forma más fluida con esta característica. Por ahora es una característica que me parece genial y que espero utilizarla. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias.